¡Suscríbete al canal! Tres marcas de CM que hay en el campeonato de España, creo que hay bastante igualdad en las tres marcas y precisamente en esta subida creo que tenemos ventaja con los BRCs. Pues bueno, en la Copa Mini este viernes tenemos una jornada de test en Cheste y luego el fin de semana después del fito tenemos la primera carrera de la Chayem ahí en Cheste y bueno, la verdad que ahí no sé lo que podré hacer, voy a correr todo lo que pueda pero me va a costar igual adaptarme un poco tanto a los circuitos como al coche y bueno, a ver si este viernes ya con un día entero de test ya puedo ya ir con los tiempos de cabeza. Los rallies la verdad que me encantan pero bueno, este año por tema de patrocinadores y de tiempo poco haré, haré un rally o dos en Asturias y poco más. ¡Suscríbete al canal!